Hola, aquí estamos Llegando al grupo de Bhutan En Zailandia Estoy llevando un cazamaran Desde Zailandia La idea es llegar a un solo mundo Estamos invocando Al cazamaran nuevo, el hijo del propietario Y al lado tenemos la escorta La escorta Que es el barco de la ciudad Y como hay mucho tráfico De barcos de pesca Estoy cubriendo Donde está Al cabo que es una zona Para que no pase ningún barco De pesca por lo medio Excepto si es el cazamaran Me parece que Me va a gustar Los cazamaranes Comodísimo Y belleza de tortilla Que es el cazamaran Y belleza Me parece que Tekleó en el tronco Gracias por ver el video.